Desde la basonía ecuatoriana Una vez más Tu grupo Sentimiento Sexual Para cantar al Ecuador Oscar, Freddy, Vila O Sentimiento Aquí están tus hijos, tus hijos del oriente Dando tu mensaje solo para ti Aquí está tu grupo, aquí está para ti Cantando con mucho amor y sentimiento Yo me inspiro cosas bonitas Solo pensando en ti Yo te dedico con este canto Porque mi gran amor Porque mi inspiración Va conmigo Varedad llenita Por siempre y para siempre Este es Palora Aquí están tus hijos, tus hijos del oriente Dando tu mensaje solo para ti Aquí está tu grupo, aquí está para ti Cantando con mucho amor y sentimiento Yo me inspiro cosas bonitas Solo pensando en ti Yo te dedico con este canto Porque mi gran amor Yo me inspiro cosas bonitas Solo pensando en ti Solo pensando en ti Yo te dedico con este canto Porque mi gran amor Specifically give me셨어요 Yo te dedico con este canto Y yo te dedico con este canto Así se Walker